Patrón yo no he podido ordeñar el ganado patrón ese es el y mami 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 agallo no se han sentado en el banco vale es que yo lo agarro y no se quieren sentarse usted cuantas veces ha visto que se dezafraque para sentarse en ese burro ese es para sentarse usted y coger balde a ordeñar para uno sentarse aquí patrón no tiene que para metérselo y como se coloca esta baña para meterse lo juzgo no juzgo así no ah cómo va como ven usted tiene que meter la pierna por aquí y pasárselo usted para ahí y pasárselo por detrás si o que, mire como se lo voy a poner así y usted coge el balde esa era la idea que iba a saber yo yo pensaba que era que uno asentaba a la vaca en el banco con señala porque ella no quería asentarse bueno, ya lo saben que es así, no hombre que vaya yo no tengo mejor, si esos animales no quisieran, no hombre yo voy a sentar ahí, no, no, no usted tiene que aprender conmigo entonces usted tiene que aprender conmigo la semana de comida que le debo después de la pagaré bueno, ay pero y como hago y si yo necesito la plata, migazo yo necesito la plata de la comida para seguir comprando vamos a decir una cosa, yo tiro machete tres días bueno yo tengo una guarañadora aquí con timayo, trabaja de aquí para afuera usted no sabe trabajar con guarañadora bueno, yo sé que un día era un cultivo de raspando coca por allá y por la hoja usted fue coquero un tiempo pero yo la hago araña con razón con razón amigo que usted no sabe nada de ganado por eso usted viene un poco como montuno de allá de las montañas porque usted ha visto que una vaca se siente en un burro vea es que que bien sabe yo yo nunca había visto acto no, yo mejor me voy venga acá yo no sé yo mejor me voy bueno, de todas maneras pues perdone compañero ok 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 ok